Como reporteros salimos a las calles, escuchamos a la ciudadanía, a políticos, a víctimas y victimarios, afectados y beneficiados. Todo para informarle, traerle las noticias que usted necesita. Confiamos y creemos que una sociedad bien informada podrá tomar mejores decisiones y así crecer y prosperar en esta frontera. Por eso en síntesis le informamos desde el tema más complejo y especializado en ciencia y tecnología y hasta el consejo que mañana le podrá ayudar. Aquí la información dejó de ser para unos cuantos el micrófono a quienes nunca fueron escuchados. Porque en síntesis le narramos las historias de Baja California desde hace 24 años, lo que nos mueve es la pasión, la pasión por la información.